HCH Desaparecidos Se encuentra desaparecido Elvin Martínez, él tiene 19 años de edad y es originario de Olancho. Él estaba estudiando en Tegucigalpa, curso de barbería, viajó hacia su pueblo. Su madre lo ha estado llamando de manera desesperada, pero su teléfono celular suena apagado. La última vez que lo vieron fue el sábado 26 de enero del presente año. Cualquiera que tenga información de su paradero puede llamar al número telefónico 9817 5843. Se busca a Orali Yamilet Domínguez Carranza. Ella desapareció en la ciudad de San Pedro Sula el día viernes 25 de enero del presente año. Si alguien la ha visto, puede comunicarse con su familia, que está desesperada por encontrarla, al 9549 5435. Juan Carlos Mejía salió rumbo a Estados Unidos en el año 2005. Fue ubicado por última vez en Guadalajara, México. Cualquier persona que sepa de su paradero o si Juan Carlos Mejía nos está viendo o escuchando, su familia le ruega que se comunique con ellos, ya que tienen 11 años de no tener información de su paradero. Pueden llamar al número 9670 5602. Desde el 15 de enero del presente año desapareció Cristian José Dubón Padilla. Él tiene problemas mentales. Su familia está muy preocupada por encontrarlo y le ruega a las personas que lo hayan visto brindar información al 9710 7919. Abilio García González desapareció el 5 de enero. Él tiene retraso mental desde que nació. Su familia lo ha estado buscando y él es originario de la colonia San Francisco, aquí en Tegucigalpa. Si alguien lo ha visto, puede dar más detalles al 9716 2061. HCH y las familias de estas personas agradecerán grandemente cualquier información que usted nos pueda brindar. Les informó Milagro Flores.